En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La dictadura sandinista consumó el asalto de la vivienda del defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien fue desnacionalizado en febrero junto a otros 93 disidentes. Imágenes que llegaron a Café con Voz muestran el momento en que trabajadores del régimen realizan podas en el jardín de la vivienda. Los migrantes de seis naciones en Estados Unidos cuentan con una extensión de 18 meses para renovar el Programa de Estatus de Protección Temporal TPS por sus siglas en inglés. El anuncio fue hecho por el Departamento de Seguridad Nacional DHS en inglés. Uno de los beneficiarios nicaragüenses dijo Todos queremos, todos los que venimos aquí sabemos a qué venimos. Venimos por un sueño, venimos por una seguridad. Queremos, como dicen, aportar legalmente, no ilegalmente, aseguró. Nicaragua recibió de Honduras este domingo la Antorcha Centroamericana de la Paz y la Libertad en conmemoración del 202 aniversario de la independencia de la corona española. La flama centroamericana fue recibida en el puesto fronterizo de las manos que comparten Nicaragua y Honduras en un acto que sobresalió por los colores oficiales de cada país, azul y blanco. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó una actualización que expone las diversas vulneraciones que viven los nicaragüenses bajo el régimen sandinista. Esto es en respuesta a la Resolución 52.2 del Consejo de Derechos Humanos. Destacan entre las vulneraciones a los grupos indígenas, mujeres, los grupos organizados de la sociedad civil, secuestrados políticos, sometidos a procesos sin garantías y despatriados. Y en el ámbito internacional, el ciclón Daniel, de paso en la zona nororiental de Libia, desde este domingo dejó hasta el momento al menos 2.080 muertos y el número de desaparecidos podría superar los 5.000 como consecuencia de las lluvias torrenciales que han arrasado zonas residenciales enteras, según informó el gobierno paralelo del este. El viceprimer ministro de dicho ejecutivo, Ali Al-Ghattrani, pidió a la comunidad internacional una intervención humanitaria urgente en la ciudad de Derna, la más afectada por este fenómeno bloqueada por vía terrestre, sin electricidad ni comunicaciones y declarada zona catastrófica. Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José, por tu resumen. Recuerde, el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son definitivamente su mejor opción para que su problema legal migratorio lo tenga en sus manos, el mejor equipo de abogados para que usted esté tranquilo. Refugio, asilo, solicitud de reunificación familiar, permiso de trabajo, todo lo que necesite para resolver su problema legal migratorio lo tiene el equipo de American Immigration Bureau, encabezado por el doctor Alfonso Viedo Reyes. 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar o escribirle a oviedo13.com. Encuentran soluciones donde los demás no encuentran. El régimen de los dictadores Ortega y Murillo, el régimen sandinista, el régimen dictatorial de este par de sátrapas, Ortega y Murillo, sigue en su cruzada diabólica en contra de la Iglesia Católica, desterrando y persiguiendo a sacerdotes, curas. Le tocó el espacio, lamentablemente, al padre Mauricio Valdivia Prado, rector y director titular del Colegio Calasans de Managua. Esto se conoció el pasado fin de semana. La información del destierro de este sacerdote fue confirmada por la abogada investigadora Marta Patricia Molina, que aseguró que fuentes cercanas al sacerdote le confirmaron que le negaron el ingreso. Dijo al diario de la prensa, es lamentable que la dictadura sigue ensañándose en contra de los religiosos y peor contra aquellos que son nacionales de Nicaragua, como el sacerdote Escolapio Mauricio Valdivia. En el caso del director y rector del Colegio Calasans, regresaba de República Dominicana después de estar una semana por allá. El padre Valdivia fue nombrado en abril de este año por la provincia Escolapia de Centroamérica y el Caribe en sustitución del padre Eber Barahona. El padre Valdivia realizaba las funciones de director en el Colegio Calasans de Santo Domingo, la República Dominicana. Cabe destacar que Valdivia es originario de León, licenciado en Administración de Empresas y Educación. Ha ejercido su Escolapio como director en Managua y Santo Domingo. También fue miembro del equipo provincial como asistente de Economía y Recursos del Colegio. Actualmente era asistente de gestión educativa de la provincia Escolapia. Si al director del Calasans no lo dejaron entrar al país, entonces creo que la comunidad de los que han estudiado en el Calasans y de los que estudian en el Calasans deben de ponerse en autos. Creo que ya lo están. No es para menos. Así como están en autos los administradores del Colegio Centroamérica y de Loyola. Yo sea de paso les recordamos que ellos decidieron indemnizar a los maestros del Centroamérica por si acaso la dictadura que se está afrostando las manos, que ve y se rame los labios, por quedarse con todas las propiedades de estos dos colegios. Así que en el caso del Calasans y al padre Mauricio Valdivia Prado no lo dejaron entrar porque a la dictadura así se le ocurrió sin ningún tipo de argumento, pues entonces deberían estar también tomando las providencias para no ser sorprendidos. Porque los dictadores donde ponen el ojo se roban la carne, se roban la casa, se roban los carros, se roban todo. Son delincuentes de lado a lado y ya ven el testimonio de Daniel Ortega cuando fue capturado cuánto historial delictivo. Nunca ha sido una persona honesta, siempre ha sido un delincuente desde joven. Así que robar para él ha sido habitual y su consorte y sus chigüines están acostumbrados a quedarse con lo que no es de ellos, a subcionar dinero del Estado como pirañas, como chacales, como hienas que le caen encima al Estado como un botín y lo degüezan, lo desangran, lo descuartizan a su gusto y antojo. Así que la gente del Calasans debería de estar por lo menos preocupada. No fue lo único que pasó este fin de semana con el tema de la Iglesia Católica y la persecución de la dictadura. El sacerdote Osman José Amador Guillén de 36 años que recientemente fue ordenado sacerdote fue secuestrado por la dictadura a las 10 de la noche del viernes pasado. Supuestamente, o lo que se conoce es que lo sacaron de la catedral Nuestra Señora del Rosario de Estelí y se lo llevaron con rumbo desconocido. Según algunas personas que observaron lo sucedido, un grupo de oficiales antidisturbios, es decir, de los sopilotes, entraron al Templo Católico donde se realizaba una reunión entre los miembros del clero. El presbítero Osman José Amador Guillén ocupaba de manera interina el cargo de director de Cáritas Diosesana de Estelí. Amador celebró una eucaristía y al finalizar, este fue su delito, al finalizar, para ello, ¿verdad? Porque no es ningún delito. Grito, viva la Iglesia Católica y viva Monseñor Rolando José Álvarez. Ahí él abrió la puerta de la celda donde lo tienen ahora secuestrado. Recuérdese que en Nicaragua, lamentablemente, el nombre del obispo de Matagalpa es como una bomba en los oídos de los dictadores y es como sacarle literalmente la cruz al diablo. es decir, es sacarle la cruz al Betusto y a Cicínica. Ambos personifican al diablo, al demonio en sí. Entonces, cuando se habla de Monseñor Álvarez, que está nominado al premio Sara Hopp en la Unión Europea, también nominado junto a Monseñor Silvio José Báez para premio Nobel de la Paz, para ellos eso es un es como cuando Drácula ve la la luz. Está acostumbrado a la oscurana. Monseñor Álvarez es luz, Silvio José Báez es luz y entonces cuando ven la luz ellos la repelen, la resienten. No quiero ver eso. No quiero escuchar el nombre de Álvarez. No quiero escuchar el nombre de Báez. No quiero escucharlo. Al que lo diga cuidadito a tal punto que el mismo Cardenal Brenes se ha encargado de orientar que en ninguna iglesia se mencione el nombre de un obispo que ha sido secuestrado de manera vil e infame sin cometer delito. Pero la orientación es tal que el sacerdote Osman José Amador Guillén gritó viva la iglesia católica y gritó viva Monseñor Rolando José Álvarez y ahora está pagando las consecuencias de lo que la dictadura considera es un acto abominable para ellos y que no hay manera de perdonar a nadie que se atreva a dar pasos en esa dirección. Doña Dícla me quería decir algo no la miré levantando la mano cuando quiere hablar cuando estás en la escuela no Santa María dice que no bien entonces la situación de persecución continúa la la doctora Marta Patricia Molina también a propósito de esta situación de cruzada satánica en contra de la iglesia católica compartió este tweet indicando cuáles son las orientaciones para el espionaje en las iglesias vean ustedes lo que dice tres paramilitares o policías son designados para asistir a cada misa y actividades religiosas para informar todo lo que hable el sacerdote ojalá se conviertan dice o muestra un deseo que me parece a mí que es genuino de parte de la doctora Molina pero creo que lo que se van se podrían convertir en que usted cree que se puedan convertir Ortega y Murillo en que se puedan convertir al evangelio y reconocer a Jesucristo como su único Dios de verdad y no manosearlo de manera obscena como lo hacen en nombre de Dios habla en nombre de Dios habla bueno es que asesínica pone porque hasta como ella es el demonio el mismo demonio se encarga de poner a Dios en su hocico en este caso ella de una y otra manera se enjuaga su maloliente hocico con la palabra de Dios y con el nombre de Dios y es por eso que ha mandado a todos estos chacales a estar siguiendo a los sacerdotes escuchándolo espiándolo no creo que se conviertan van a decir algunos hombres de poca fe en ese sentido si soy de poca fe dígame ahora sí levanto la mano ahora sí dígame bueno es que demonios y demonios chacales hienas criminales esos son convertirse a personas normales podría ser aunque hay uno de los uno de los comentarios en su tweet que decía puede ser en cera en cera en cera de candela podría ser ¿qué les parece a ustedes? podría ser bien es parte de lo que ha ocurrido con la iglesia católica este fin de semana en la persecución de los criminales del régimen Ortega y Murillo recuerde que Just Roots Color Bar es su mejor opción para que su cabello luzca siempre hermoso que siempre luzca joven que usted se vea siempre elegante ¿dónde está Just Roots Color Bar 6809 Jimmy Rock allá en la ciudad de Bel Air en Texas cuando vaya a Houston allá en Texas usted no puede dejar de pasar por el salón por favor vaya y entérese usted mismo atendiéndose que va a ser la mejor decisión que va a tomar porque su cabello nunca va a verse tan espléndido como cuando salga de Just Roots Color Bar 281 888 5184 es el teléfono que debe marcar haga su cita y allá en Just Roots Color Bar estarán esperándole para atenderle como usted se lo merece bien este fin de semana también nos enteramos de algo que debe tener preocupado y con algo de currutaca a el al tenor frustrado Laureanito Ortega ¿por qué? porque Víctor Pavlovich Turquín Turquín perdón que era cónsul honorario de Nicaragua en San Petersburgo en Rusia fue capturado el fin de semana acusado de un escándalo de corrupción este que está en el círculo que celebraba muy alegremente los cumpleaños de Laurean Ortega con caviar una fiesta de 50 mil dólares por una noche un caso que fue ampliamente documentado por el diario de la prensa este Víctor Pavlovich Turquín fue detenido el sábado por el servicio de contrainteligencia de Moscú cuando intentaba huir del país usando su pasaporte nicaragüense quería huir hacia Bielorrusia Turquín Turquín me encanta porque es un truquero Turquín de 59 años fue reportado como desaparecido hace 6 días ocupaba un alto cargo en el instituto estatal de Rusia en el que se denomina agencia federal médico biológica entonces fue reportado como desaparecido y lo despidieron tras ser acusado de fraude tiene un fuerte vínculo con los Ortega murió escúcheme aquí donde la parte que debe tener con Currutaca Laureanito porque apareció de la mano del tenor frustrado allá en el 2016 como director de la fábrica de vacunas fracasada dicho sea de paso la tal Mesh Nicop que prometió convertir a Nicaragua en un gran abastecedor de inmunizantes de la región dice la información el 16 de agosto del 2021 la dictadura de Ortega lo nacionalizó bajo el argumento de que era un profesional de la salud altamente calificado contribuyendo al desarrollo tecnológico y científico del pueblo nicaragüense eso es lo que dice la gaceta con el argumento por el cual le dieron la nacionalidad nicaragüense en Rusia Trukin también ocupó puestos de confianza al servicio de Vladimir Putin durante 11 años ejerció el puesto de director de investigación de vacunas y suero de San Petersburgo no obstante su caída en desgracia trascendió tras ser reportado como desaparecido y ser despedido de su cargo por la agencia federal médico biológica FMBA por sus siglas según las investigaciones escuchen bien aquí viene la parte bonita de esto el ruso nicaragüense habría aprovechado sus cargos para cometer el fraude fuentes de contrainteligencia lo responsabilizan del pago indebido de 5,6 millones de dólares a la cuenta Mechnikov en Nicaragua la causa penal refiere que en el año 2021 el funcionario transfirió el dinero del presupuesto de la cuenta del instituto estatal de vacunas y suero de San Petersburgo a la cuenta de la sucursal de Mechnikov registrada en Nicaragua según la investigación policial Trukin además de ayudar al estado ruso en la producción y suministro de vacunas también participó en inyecciones financieras no autorizadas pidió que le dieran este Trukin casa por cárcel se lo negaron porque quería ocupar el pasaporte nicaragüense para huir por Bielorrusia lo tenían como decimos vigiado y lo capturaron escuchen esta parte que aquí es donde el tenor debe decir y ahora cuánto va a hablar porque es amigo de él amigo amigo de tal punto de compartir el caviar de la fiesta de 50 mil dólares pónganme las imágenes de Doña Aníquel después de nuevo por favor para que vean eso que ven ustedes en ese agasajo esta es la fiesta de Laureado Ortega el cumpleaños costó 50 mil dólares una noche una noche ok entonces ahorita Laureanito debe estar pensando cuánta lengua va a soltar Truquín porque aquí viene esta parte ya le oí la palabra el médico dice la información no admitió su culpabilidad y declaró su deseo de cooperar activamente con la investigación es decir está dispuesto a decir por qué transfirió de las cuentas del instituto estatal de vacunas y suero de San Petersburgo de Rusia los 6 millones a la cuenta de Mechnikov en Nicaragua él tiene que decir a cuenta de qué y por qué hizo esa transferencia bajo las órdenes de quién y con qué fin de nuevo a pesar de que pidió ser puesto bajo arresto domiciliario la solicitud no fue aprobada y estará detenido hasta el 7 de noviembre cuando comience el proceso ahora Rusia no es un ejemplo de transparencia la corrupción en Rusia es algo que es rampante va de un lado a otro los oligarcas rusos que se enriquecen con negociados en los que está involucrado el matarife Putin pero como todos los mafiosos a ver un momentito a mí no me vas a robar o sea a ver no te confundas a ver te puedo aceptar una que otra ratería para que para que estés tranquilito aparte del sueldo que te doy pero a mí no me vas a robar a mí no me vas a robar hermano y 6 millones de dólares vos crees que te los vas a llevar así por así lo que puedes hacer es decir no de qué se trata esta operación ahora True King sabe muchos secretos es un médico que conoce la vida y milagros del criminal ruso que acaba de asesinar al jefe del grupo Wagner haciendo explotar un avión en el aire entonces teniendo en cuenta la información delicada que tiene en sus manos no lo iban a dejar escapar y tampoco iban a dejar que se embolsara junto a Laureano porque aquí está metido Laureano sin duda alguna en esa operación que si lo van a decir o no eso es eso es algo que está por verse pero de nuevo leo el médico no admitió su culpabilidad y declaró su deseo de cooperar activamente con la investigación es decir él puede informar mira lo que pasó es que allá en Nicaragua nos dijeron que necesitaban esto y ahí ustedes arreglense llame al comandante llame a Laureano porque de nuevo él apareció en Nicaragua en el 2016 agarradito de la mano de Laureano desde entonces son uña y mugre y comparten sus fechorías si hay algo que debe tener nervioso a Laureano es casualmente que este tipo diga por qué trasladó 6 millones de dólares de un instituto de vacunas del estado de San Petersburgo a la cuenta Mechnico y aquí viene la otra parte de lo que no podemos perder de vista esa fábrica de vacunas que es una estafa la tal Mechnico se construyó con dinero de los rusos pero también con dinero del seguro social del INSS en otra operación fallida en otro de esos embustes que le significan al pueblo de Nicaragua dinero que se embolsan los corruptos que están en el poder sus chigüines y todos los delincuentes que están formando parte de esa dictadura delincuencial entonces estamos hablando de dinero del seguro social estamos hablando de transacciones que tienen que ver con el celo del matarife ruso del matón ruso Putin que dice 6 millones de dólares no me lo vas a robar si no más ahorita mismo me vas a decir qué fue lo que pasó con ese dinero por qué lo trasladaste a la cuenta de Mechnikov en Nicaragua quién te autorizó para eso y cuál fue el objetivo cuál era el objetivo de mover dinero hasta allá así que hablas o hablas no importa quien esté involucrado porque vos me respondes a mí el tema es que como es nicaragüense nacionalidad regalada por la dictadura entonces habría que ver a qué trato pueden llegar en el sentido de que el escándalo no sea tan grande y que la verdad no salga a luz toda pero de que Laureano está topado con esto está topado con esto por supuesto que sí porque él lo llevó a Nicaragua es su amigo lo nombró 60% tiene de participación Rusia en Mechnikov y lo nombraron a él casualmente por la relación de Laureano amigos de tragos amigos de caviar amigos de otras cosas que solamente ellos saben o algunos de ustedes también porque Laureano no es tampoco una santa paloma entonces interesante interesante lo que ha pasado con Truquín que seguramente está dispuesto a quemar a quien tenga que quemar con tal de quedar bien con su jefe el matón ruso Putin diga si es embajador si o sea por eso es que él es cónsul honorario de Nicaragua en San Petepurgo pero eso no significa que él renunció a la nacionalidad rusa él es ruso ruso también nacionalizado nicaragüense con doble nacionalidad y está detenido en su país natal no es que Nicaragua decir mandamelo para acá ahí está una mandadera no 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 y es por eso que debe estar un poco más un poco más un poco más nervioso de lo común porque estos muchachos déjenme decirles una cosa todos estos hipótesis chigüines déjenme decirles que viven intranquilos viven paranoicos creen que los van siguiendo creen que los van a secuestrar creen y tienen razón de sentir eso porque es tan clarísimo de que el pueblo de Nicaragua en su enorme mayoría más del 80% lo detesta a esa familia Ortega Murillo la detesta el pueblo de Nicaragua no puede salir a la calle como quisieran algunos que dicen esto solamente se puede resolver con armas no puede salir a la calle porque el pueblo de Nicaragua no quiere violencia ni quiere más muertos ni quiere tampoco saldos trágicos más de lo que ya tenemos y yo sé que algunos discrepan conmigo si me seguí esperando entonces ¿cuánto tiempo va a tardar la dictadura? yo estoy seguro que esta dictadura va a caer porque cada paso que dan es una palada más hacia abajo más hacia abajo y en algún momento van a dar un paso que no o va a pasar algo que no tenían en su cuenta y se les va a romper la cuerda Dios primero sea así yo tengo fe en eso creo que eso puede ocurrir si se bien vamos a ver qué pasa con Truquín y con Laureanito que está hasta el copete como decimos ahí alcanzado con la corrupción que de nuevo Rusia no es el ejemplo más limpio verdad para para hablar de transparencia por el contrario la corrupción en Rusia es brutal es salvaje pero cuando se te quieren robar 6 millones así y es del Estado ay te me querés ir arriba y con Nicaragua espérame espérate un momentito no 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 nada si dice la doña Edikel escuchamos que están acostumbrados a hacer charanga con dinero estatal y que a lo mejor pensaron de que no iba a ser tan tan escandaloso y tan notorio los 6 millones y como están hablando entre familias y entre amigazos que tienen como como un denominador ser violadores de derechos humanos violentar libertades violar la ley no rendir cuentas a nadie pues está entonces eso le significó a ellos tal vez un paso adelante y decir bueno no nos va a pasar nada no nos va a ocurrir nada se equivocaron vamos a ver hasta donde llega esta trama de Truquín y los 6 millones de dólares que trasladó de una cuenta de un instituto estatal de vacunas de San Petersburgo hacia la cuenta de la sucursal de esa entidad en Nicaragua el famoso laboratorio que es un fraude que es una patraña es otra estafa Mechnikov donde el seguro social también metió plata por disposición de los dictadores Ortega y Murillo a la cabeza Laureano y a la cabeza también el lavador de dinero y delincuente Roberto López director ejecutivo del INSS y también asesínica Sonia Castro esos son los que están metidos en esta situación dele me gusta café con voz recuerde sus me gusta nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales dice que en el castillo gracias que en el abrazo bendiciones en un super chat y te faltó hermanos que son ladrones con corbata son delincuentes encorbatados que quieren presentarse con sus Rolex y con sus trajes Armani como deidades y como las grandes personalidades son delincuentes se pueden vestir con lo que quieran de corbata de Armani de Louis Vuitton de todo lo que quieran eso no les quita a los delincuentes definitivamente que no gracias por sus me gusta gracias por estar con nosotros siempre en café con voz monseñor silvio josé báez este fin de semana trono trono como muy pocas veces lo hemos visto pero con una fuerza y una determinación que que la admiramos porque es voz profética habló de Ezequiel que estaba en la primera lectura ayer domingo y decía que Ezequiel fue un israelita que padeció exilio lejos de su tierra en Babilonia junto con su pueblo en el exilio Dios lo eligió para que fuera profeta de sus hermanos y le dijo más que eso vas a ser sentinela vas a estar pendiente vas a vigilar vas a cuidar a mi pueblo Ezequiel entonces para los exiliados era una persona al que admiraban y querían mucho y creían en él sobre todo y además sentían que cuando él hablaba cuando él les compartía los mensajes de Dios a través de ese mensaje sentían que Dios estaba amándolos y cuidándolos era el sentinela designado por Dios ¿qué es la misión del sentinela? ¿cuál es la misión del profeta? escuchemos a Monseñor Silvio José Báez definiendo cuál es la labor de un profeta también nombrado sentinela por Dios el profeta carga sobre los hombros la historia de su pueblo con todo lo que implica de dolor humillación opresión exilio y muerte el profeta ve la historia con los ojos de Dios y no duda en denunciar todo lo que se opone a su voluntad si los profetas no cumplen con su misión son como decía el profeta perros mudos incapaces de ladrar si no cumple con su misión de hablar a los malvados denunciándole sus pecados y sus delitos el profeta será responsable y Dios le pedirá cuenta como le dijo el Señor a Ezequiel si yo digo al malvado eres reo de muerte pero tú no le hablas para advertirle de su mala conducta el malvado morirá por su propia cuenta debido a su culpa pero de su muerte te pediré cuentas a ti le dice al profeta ¿por qué la voz del profeta es importante? ustedes escuchan esa definición no puede quedarse callado ante el mal que hace su hermano porque si le advierte y el que está cometiendo el mal no reacciona pues él morirá por su cuenta pero de la vida de esa persona le va a pedir cuentas al profeta interesante ¿no? porque la voz del profeta es hoy como ayer de vital importancia para denunciar a los verdugos del pueblo dice Monseñor Báez que se creen dioses y hasta creen que hay que adorarles es necesaria en la sociedad para mantener vivo el sentido de la verdad y las exigencias de la justicia para provocar cambios auténticos que favorezcan la vida la justicia y la dignidad de las personas por eso es necesario hoy alzar la voz en nombre de Dios y llamar a la conversión a quienes son verdugos del pueblo y se han endiosado exigiendo ser obedecidos y adorados la voz la voz profética se alza hoy para hablarles y sabemos que nos están escuchando la voz de Dios se alza hoy para hablarles y como decía el salmo de hoy ojalá escuchen la voz del Señor y no endurezcan su corazón por supuesto que asesínica y el betusto ven y escuchan a Monseñor Báez deben tirarse al suelo como chichicastes con sal encima cada vez que Monseñor alza la voz profética diciéndoles las verdades a estos verdugos criminales les dice que reconozcan sus delitos contra el pueblo que cesen la criminal persecución contra la iglesia procurando destruirla que se bajen de sus tronos de barro les dice Monseñor Báez que permitan que el pueblo decida su presente y su futuro El Señor le dice hoy a los dictadores invitándolos a reflexionar y a cambiar de vida reconozcan sus graves delitos contra la vida y la justicia respeten los derechos humanos no priven al pueblo de sus libertades liberen a los presos políticos no atenten contra la educación y la cultura del pueblo cesen en su criminal intento de destruir a la iglesia bájense de sus tronos de barro y permitan que la gente decida su futuro y construya su historia conviértanse a la justicia vuelvan a Dios pidan perdón y cambien de vida Fuerte ¿no? Muy pocas veces Monseñor Báez pero con energía con determinación convencido de que su voz es escuchada por los criminales convertirlos es un asunto muy difícil hacerlos que se vuelvan a Dios es muy difícil pero Saulo de Tarso que era el perseguidor de la iglesia por excelencia se convirtió en algún momento ¿por qué no creer que en algún momento también puede darse el milagro? Ojalá y fuese así sería lo más maravilloso que nos puede ocurrir también Monseñor Báez a propósito de el palabrerío flamígero y hepático de el criminal uniformado el Chele Business Aviles en contra de los periodistas Monseñor también alzó la voz contra él y los capitostes delincuentes corruptos y altaneros así le llamó aquí está con toda la fuerza y con toda la interesa del obispo auxiliar de la arquidosa de Panagua La voz profética se alza hoy también contra los militares altaneros corruptos y culpables de crímenes de lesa humanidad y sabemos que nos están escuchando dejen de amenazar a las voces libres que claman por la justicia y si alguna vez ustedes tuvieron fe vuelvan a Dios pidan perdón por sus crímenes y cambien de vida La voz profética se alza hoy contra los voceros del régimen y todos sus cómplices que por dinero se arrastran ante el poder y son cómplices de la corrupción servidores de la mentira y viles artesanos de ofensa sientan vergüenza de su bajeza y si alguna vez tuvieron fe reconozcan que están equivocados arrepiéntanse pidan perdón a Dios y cambien de vida A los voceros del régimen la vergüenza no la conocen son indignos se arrastran de manera impresentable y procuran tener gallopinto arroz y frijoles en sus platos primero antes que volver por sus fueros y volver por su dignidad no tienen vergüenza ojalá y que el mensaje de Mons. Baile llegue que no endurezcan su corazón también y que se conviertan en personas que digan verdad que proclamen verdad y no mentiras para defender a dos criminales también le dio su repasadita Mons. Baez a los criminales de la guardia sandinista le dijo ustedes no están para reprimir ni para aplastar al pueblo están para servirle y para defenderlo la voz profética se alza hoy también contra la policía que reprime encarcela y tortura a inocentes y les decimos ustedes están para servir al pueblo no para aplastarlo respeten a la gente no sean sumisos a órdenes inhumanas reflexionen pidan perdón a Dios y sirvan a la justicia la voz profética de hoy se alza también contra aquellos que merodean los templos para asustar y espiar a sacerdotes valientes que anuncian la palabra de Dios reconozcan su servilismo y la inutilidad de su intento por acallar la voz de Dios pidan perdón al Señor vuelvan a Él y cambien de vida repartió para todos Monseñor Báez y creo que lo hizo de una manera tan pero tan fuerte que esta sería una de las homilías más directas que ha tenido en contra de los tiranos Ortega y Murillo pero faltaban también una tocadita por decirlo de alguna manera aquellos que dicen que son profetas o que en algún momento decidieron que iban a servirle a Dios pero que ante las barbarias callan y se vuelven cómplices de los criminales el profeta no puede callar ante la infamia ante los delitos y la injusticia porque no es su trabajo guardarse la lengua para quedar bien con Dios y con el diablo no puede la indiferencia la distancia o el yo no me meto en eso no es la labor de un profeta si los profetas no hablan corren con la responsabilidad de ser cómplice de tantos crímenes que se cometen hoy en nuestra sociedad en sintonía con la responsabilidad profética de la denuncia Jesús también en el evangelio de hoy nos invita a corregir con firmeza a quien ha actuado mal en estos casos cuando alguien ha cometido un error te ha ofendido o ha cometido un delito o un pecado lo peor que puede ocurrir es cerrar los ojos y fingir que no ha pasado nada con la excusa de evitar tensiones en la convivencia o peor aún guardar silencio para no quedar mal y ser rechazado lo cual nos hace cómplices del mal todos somos sentinelas unos de otros todos somos hermanos y hermanas que debemos cuidarnos y corregirnos unos a otros a esto nos llama hoy Jesús extraordinaria homilía de Monseñor Silvio José Báez quieren verla completa está en el canal de Café con Voz Nicaragua ahí está completa la homilía de ayer para que usted pueda compartirla también para que usted pueda enviársela a las personas que usted tenga confianza y digan miren como la voz profética se alza clara y directamente sin ambajes en contra de los sátrapas del Carmen en contra de los capitostes delincuentes bajo el mando del Chile Bisni Avilés de los guardias saldinistas que están bajo el mando del Picado del Borracho del Bebodo Paco Díaz y de cada uno de los matones que la dictadura mantiene a sueldo para que les custodien como guardaespaldas y así mantenerse en el poder de manera indefinida si señor recuerde que la familia multiservices está en Okichobi también Okichobi ahí está la sucursal de la familia multiservices en también la normiami y usted encuentra los diferentes servicios para que resuelva cada uno de sus problemas en un solo lugar aquí está la sucursal de Okichobi de la familia multiservice están 1905 del West y la 35 calle esa es la dirección 1905 del West y la 35 calle esa es la sucursal de Okichobi para que usted que está acá en la Florida lo visite y resuelva todos sus problemas en un mismo lugar en la familia multiservices si señor hoy quiero mandarle un abrazo a Gonzalo Carrión defensor de derechos humanos miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más los dictadores si ustedes van a ver las imágenes como la tenían en el reporte de José Cardosa más temprano los dictadores mandaron a robar de una vez por todas la propiedad que le fue confiscada simplemente por órdenes de quienes han sido delincuentes ladrones y atracadores toda la vida esta es la propiedad de Gonzalo Carrión que fue ocupada hoy por una cuadrilla que llegó a simplemente a cumplir órdenes a cumplir órdenes y a hacer efectivo la ocupación de una casa que no fue piñateada una casa que no fue robada una casa que está Gonzalo Carrión tan orgulloso de haberla pagado y que han decidido robarse le escuchemos como denunciaba en estos audios la ocupación de su casa en nuestra casa y se materializa el asalto el robo la invasión en nuestra casa después de que el 15 de febrero fui junto a otras 93 personas incluido una lista que es una lista para la infamia por quienes la han ordenado que es la dictadura Ortega Murillo y su estructura criminal y sus cómplices perpetradores esa casa que hoy una cuadrilla de asaltantes están despojándonos para dársela a no sé quién seguramente a alguien que no tiene la más mínima vergüenza de ocupar lo que no le pertenece a un servil seguramente a una persona a un desvergonzado que escoja la dictadura para quedarse con el bien Gonzalo dice que esa casa se pagó con trabajo y con esfuerzo de él de su esposa de sus hijos durante 15 años ese trabajo ese esfuerzo ese sudor no lo ha tenido Ortega que se robó la casa en la que vive las calles que están alrededor de la casa en la que vive se ha robado el país completo y por tanto no tiene idea de lo que significa trabajar para tener una casa le recuerda y le repite Gonzalo Carrión a los que vayan a usar a ocupar su casa que en el futuro toda la gente que pase por esa casa les va a decir ustedes son ladrones la casa que tienen todo lo que tienen un Córdoba un Chelín no ha sido por el esfuerzo del sudor de su trabajo la casa que nos roban a nosotros y que hoy la materializan nos costó a nosotros y por cierto se la pagamos verdad a negocios de los que son parte de esa estructura criminal se la pagamos al banco de finanzas la adquirimos hace ya casi 20 años y como te digo sin favor sin ninguna dádiva la pagamos nos costó y eso es lo que nos están robando y se está materializando el día de hoy con mucha firmeza rechazo por nombre de mi familia ese asalto de los asesínicos de los criminales de lesa humanidad y ladrones y para quien vaya a ocupar nuestra casa verdad les recuerdo verdad que no le costó ni un centavo y que toda la vida van a estar señalados de ocupar lo robado abrazo a Gonzalo todo lo que nos han robado van a tener que devolverlo con lo que se han robado no con el dinero del pueblo de Nicaragua todo lo que se han robado lo van a devolver van a tener que pagarlo con el dinero que se han robado los más de 4 mil millones incluso de dólares de la ayuda venezolana con ese dinero nos van a pagar abrazo Gonzalo para vos y para tu familia nuestra solidaridad en este momento antes de ir a la pausa y ahí la Cruz Roja se convirtió en Cruz Blanca póngame por favor la ambulancia de la Cruz Blanca tarán Cruz Blanca ¿qué les parece? esa es la Cruz la nueva entidad de socorro de la dictadura que se robaron también dicho sea de paz ¡ah! pero para pedir dinero en el aeropuerto internacional de Managua siguen utilizando el logo de la Cruz Roja y ahí alcancía cae la plata de los extranjeros que llegan y que a lo mejor son despistados y dicen dejémosle aquí a la Cruz Roja vean ustedes esto lo denunció Miguel Mendoza los dictadores siguen usando el logo y pidiendo dinero en nombre de la Cruz Roja nicaragüense ahora llamada Cruz Blanca en el aeropuerto internacional de Managua a la entrada para el control migratorio está ubicada una urna con el logo de la confiscada Cruz Roja ¿qué les parece? ¡qué alegre! ¡qué alegría! es que el que es ladrón es ladrón ¿cómo le dijo a Jaime Morales Carazo? su casa es mi casa o sea esa es la confesión de un robo más descarada que he conocido yo en mi vida y en ninguna parte del mundo yo estoy tan descarado que diga esa casa yo me la robé era de él y ahora es mía ¿quieren cogirlo? aquí está y aquí está Jaime Morales Carazo un banquero un banquero su casa es mi casa ¿quién? ¿sí? su casa es mi casa yo creo que lo más grave no es bueno la confesión del delincuente de ladrón Ortega pero quienes lo aplauden y se ríen hombre increíble el nivel de de amoralidad que hay el nivel de complicidad de comandante es un ladrón chistoso ¿qué les parece a ustedes? Dios mío vamos a la pausa comercial y volvemos con el doctor Carlos Sánchez Berzain para hablar sobre los 22 años de la Carta Democrática Interamericana ahora 29 años después hay más dictaduras y menos democracia en la región ¿para qué ha servido? vamos a la pausa comercial y regresamos con esto y más recuerde que usted puede ser de la familia de los patron hágase patron triple www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra el camino para ser patrocinador directo de este programa y romper con nosotros todos los días el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua pausa y ya regresamos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café